Que hay en tu mirada Que hay en tu mirada En tu mirada Si estoy a tu lado soy como un chiquillo Te miro y te miro y no puedo marchar Que me he esclavado con esos ojitos Que me están dejando sin libertad Por eso ahora me quedo prendido A tu guarda el viento de mi libertad Que hay en tu mirada Ay, 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 ay En tu mirada Que me robe el alma Ay, ay, ay Me robe el alma En tu mirada Ay, 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 ay En tu mirada ¡Cumbia, cumbia! ¡Échale ganas, Fer! Que hay en tu mirada Ay, 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 ay En tu mirada Que me robe el alma Ay, 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 ay Me robe el alma Que hay en tu mirada Ay, 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 ay En tu mirada Esto que me pasa será por castigo De haber presumido de ir al altar De haber escapado de tanto el olvido Por eso ahora me quedo prendido De haber escapado de tanto el viento de mi libertad Que hay en tu mirada Que hay en tu mirada Ay, 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 ay En tu mirada Que me robe el alma Ay, 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 ay Me robe el alma Que hay en tu mirada Que hay en tu mirada Ay, 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 ay En tu mirada Cumbia, cumbia Cumbia, pago Eso Mómena, mómena, mómena Gracias, gracias.